que está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora con ventana al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio aquí en la fuerza armada está pasando por alguna necesidad porque no tiene jefe y es que la gloriosa fuerza armada del ilegitimo es un parapeto es deplorable y totalmente cuando vemos la realidad de lo que son de lo que hacen de cómo se comporta y de esta manera damos inicio con la noticia sin antes invitarte a que compartas multiplica la información y la extiendas porque la mejor información es con ventana al mundo 24 horas y la noticia es esta familia después de haber oído el audio que escuchamos hace un momento nos hace reflexionar vemos militares que la están pasando mal y como hace unos días hablábamos de un personaje en la fuerza aérea que nos dio y nos informó algo que de verdad era triste y fuerte que ellos quieren alzarse ellos quieren alzarse contra un tirano porque saben que lo que está haciendo está mal y ha destruido un país hace más de 20 años pero también necesitan unidad que todos los estados se unen que haya por parte de todos un mismo levantamiento junto a los ciudadanos venezolanos junto al ejército venezolano junto a la libertad de venezuela nosotros seguimos apostándole al señor juan guaidó porque es el reconocido y el presidente interino porque es el que apoya eeuu para el proceso de transición a pesar del error que cometió que para nadie es un secreto los errores que ha cometido y que está cometiendo que no debería acometer lo que era lo que estábamos ampliando en el vídeo anterior sobre que estaba llevando lo que es este grupo de personas para que verifiquen unas elecciones que ya son fraudulentas y que ya es un hecho más que real es un hecho más que sonante y constante el feudo electoral que va a ver en venezuela llevar a personas para que lo verifiquen para que se den cuenta no nos parece nos parece mejor que traiga a todos los que deben venir que son más de más de 8 mil militares dispuestos a luchar por la libertad de venezuela y es que tan bajo ha caído los militares venezolanos la gloriosa fuerza militar venezolana es hoy día un parapeto sin honor principios y ética sobre todo honor y ética hoy en día no tienen ninguna de estas los buscan de lo peor y los transforman de lo peor el alto mando militar es presa de la avaricia y corrupción su comandante padrino lópez líder del mayor desastre de una institución que jamás podríamos imaginar que se puede hacer para rescatar nuestras instituciones de este régimen que se apropió de esto cambiarlos cambiar el régimen sacarlos de raíz vemos así como veíamos en las imágenes como se han rebajado y como meten a personas de la tercera de la cuarta edad a ser mil ancianos para hacer carne de cañón en un debido momento vemos como llevan el nuevo gas de venezuela que son palos palos para hacer leña leña para hacer comida porque en venezuela todo está parado gracias a estos delincuentes pero esto es una verdad y esto es una realidad esto nos permite a todos los venezolanos entender que se necesita una intervención y que alzarse militarmente es una opción pero una opción que se debe dar ya no aguantamos más es hora de que un pueblo se mantenga 24 horas en la calle y esto cambiará tendremos un proceso transitorio de un gobierno ilegítimo a un gobierno leal con elecciones libres y elecciones que de verdad valga la pena ir a votar no como esta falacia de mentiras que ya sabemos quién va a ganar y que ya sabemos qué es lo que hicieron a través de sus presuntos simulacros que no son más que fraude desde ahorita y eso lo hemos visto hace ya mucho tiempo esos presuntos procesos que está llevando el gobierno ilegítimo con todos estos personajes chavistas son sólo para tramoyar y hacer daño a un país si te gusta la información compártela multiplícala extiendela un abrazo y hasta una próxima